La bolina siempre adelante, y por encima de todos estarás, porque son sus... Cada uno de ustedes, espero que estén con ganas de aprender un poquito más de química. Ya estamos casi acabando ya, mira que ya entramos a compuestos orgánicos, que es la última parte, la parte final, y arrancamos con los ejercicios. Si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna duda, entonces empiezo. La pregunta uno, ya la trabajamos la semana, no, miento, el día lunes. El día lunes tuvimos clase, ya hicimos la pregunta uno, ¿no? El primer compuesto orgánico sintetizado que derrumba la teoría de la fuerza vital, la famosa urea, o también llamada carbo-diamí. Hola amiga Iramí, buenas tardes mamá, qué educadita mi amiga Iramí. La pregunta dos también la hemos resuelto. Sí, también resolvimos la pregunta dos. ¿Las proposiciones son verdaderas o falsas? ¿Qué clave dimos en la dos? ¿Recuerdas cuál fue la clave que dijimos que era la pregunta dos? ¿Qué pasó Guillermito? Hola Guillermito, ¿qué pasó? ¿Qué fuentes? ¿Qué fue Guillermo? Creo que no hicimos isomaría espacial. ¿Hicieron cis y trans? ¿Llegaron a ser cis y trans? Confírmame por favor. Cis y trans. ¿Qué fue Guillermo? No, ok. Eso falta entonces. Ya, entonces. ¿Hicieron isomería de cadena, de posición y de función? Eso sí, ok. Entonces solamente, solamente falta esa pequeña partecita. ¿Ya? Vamos a hablar entonces de isómeros geométricos. Ahora, isómeros geométricos, ¿sí? Es solamente una parte, ¿ah? Vamos a poner el título general, ¿ah? Mejor. Porque creo que están grabando la clase y no vaya a ser que luego no sepan de qué clase estamos hablando. La clase es compuestos orgánicos, ese es el tema principal para la grabación. Saludos para mi mamá que va a ver el video. Ese es el título general. Y vamos a hablar que no hicimos isomería, solo respondieron en las preguntas. ¿Qué es lo que hicieron? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No me lo queden, ¿ah? No me lo queden. ¿Hicieron o no hicieron? ¿Hicieron de cadena, de posición y de función o no? ¿No? La próxima se lo voy a preguntar al profe, ¿ah? Al profe. Mejor. ¿Sí hicimos? Sí, sí. Igual, si es que por ahí hay alguna duda o alguno de ustedes tiene alguna dificultad con este tema, cuando desarrollemos los ejercicios voy a ir explicando la teoría para que no te metieras, ¿ok? No te preocupes, vamos a hacer eso. ¿Te confundiste de profe? Ir a mí, ¿es en serio ir a mí? ¿Te confundiste de profe, es en serio? ¡Hala, qué feo! Tanto tiempo que nos conocemos, amiga, y me sales con eso. Criatura de Dios. Entonces, ya que has hecho isomería estructural, isómeros de cadena, isómeros de función e isómeros de posición, vamos a hablar ahora de otro tipo de isómeros. Isómeros geométricos. Ahora, los isómeros geométricos son solamente una parte, porque en realidad hay más isómeros que los vas a ver en la universidad. Vas a hablar de los famosos enantiómeros, vas a hablar mucho de quiralidad, vas a hablar de imágenes especulares, sí, vas a hablar mucho de esto, pero en la universidad. Esto pertenece a lo que se conoce como estereoisomería, que tiene que ver con la orientación espacial de los ánimos. ¿Ok? Por ejemplo, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, a ver. ¿Rofre, eso no es esto configuracional, algo así? Claro, se le llama configuracional o estereoisomería, configuracional o estereoisomería. Por ejemplo, tienes un compuesto... Tienes un compuesto... Con estas características... ¿Ok? Y tienes un compuesto... Con estas características... Estos dos compuestos, ¿serán isómeros o no? ¿Qué me dices? Imaginándote que cada bolita es un elemento, ¿ya? Alucinando que cada bolita está representando a un átomo diferente. Carbón, hidrógeno, oxígeno, no lo sé. Estos dos, ¿son isómeros o no? Sí. Sí, porque tienen la misma fórmula global. Mira, bolita morada, bolita morada, bolita azul, bolita azul, bolita negra, bolita negra, bolita roja, bolita roja. Tienen la misma fórmula global. ¿Pero qué tipo de isómeros son? ¿Qué tipo de isómeros son? ¿Son isómeros? Moleculares. Deposición. Ah, puede ser de posición, puede ser de posición, sí. O pueden ser isómeros de cadena. Muy bien. Ahora, fíjate aquí. Fíjate en él y ahora fíjate. Mira la diferencia, mira la diferencia. Estos dos, ¿son compuestos diferentes o el mismo compuesto? ¿Qué me dices? El mismo compuesto. El mismo. Parecen, parecen el mismo compuesto. Pero hay un detalle. Aquí está, en compuestos orgánicos importa mucho la orientación en el espacio. Y espacialmente él y él no son lo mismo. Tienen la misma conexión, la misma secuencia, morado, azul, negro, rojo. Morado, azul, negro, rojo. Aparentemente tienen la misma, bueno, sí tienen la misma estructura. La estructura es la misma. Pero lo que cambia es su orientación espacial. Porque en este compuesto la bolita negra está de manera horizontal al mismo nivel que la bolita azul. Acá no, la bolita negra está bajando. Entonces, espacialmente la orientación hace que sean compuestos diferentes. A eso le llamamos nosotros isómeros espaciales o isómeros configuracionales. O también llamados estebisómeros. Y hay muchos compuestos así. De hecho, la gran mayoría de compuestos orgánicos tiene este fenómeno. Muchos compuestos orgánicos. El hecho de que su orientación cambie. Sí, el hecho de que espacialmente uno de los átomos se oriente de manera diferente. Hace que el compuesto sea distinto y tenga propiedades diferentes. No sé si tú has estado en clases anteriores conmigo. Y les diría a compartir un video sobre Tony Meléndez. Sí, Tony Meléndez es un nicaragüense que nació sin brazos. Sí, Tony Meléndez es un nicaragüense que nació sin brazos. Y toca la guitarra con los pies. Deja un mensaje muy profundo, muy motivador para la gente que a veces por algunos problemas de la vida se quiere rendir. Él, a pesar de que no tiene brazos, nunca se ha rendido. Es una persona adulta, es músico, tiene familia, tiene hijos, tiene esposa, maneja carro con los pies. O sea, tiene toda una vida a pesar de que tiene limitaciones. Tú no tienes esas limitaciones y puedes lograr lo que quieres. Tienes todos tus bracitos, tienen todos tus piecitos, tienes tu cerebrito. Y Tony Meléndez dice algo importante. A mí me dicen muchas veces que no existen los milagros, dice él. Yo veo una mano que me saluda y para mí eso es un milagro, porque yo no tengo esa mano. Yo veo a alguien que puede levantar su brazo, su manito, y eso para mí es un milagro, dice él. Y eso es cierto. Ahora, ¿por qué te estoy comentando sobre este personaje? ¿Por qué a la mamá de Tony Meléndez le recetaron un medicamento? La famosa talidomida. Pero en ese entonces no se sabía que la talidomida tenía un isómero configuracional. O sea, aparentemente el compuesto era el mismo que se les recetaba a las gestantes para que no sientan los efectos de la gestación, mareos, náuseas y esas cositas. ¿Ok? Y a mucha gente, exacto, gracias amigo Matías, le recetaron un medicamento equivocado. No sabían en ese entonces que ese compuesto que tenía efectos benéficos para las gestantes tenía un gemelo malvado, que era su isómero, que aparentemente era el mismo compuesto, pero la orientación espacial cambiaba. Y el medicamento que le dieron a su mamá provocó que él naciera sin brazos. No era el medicamento adecuado, sino era su isómero configuracional. Todo hace pensar que es lo mismo, pero espacialmente. Basta que uno de los átomos tenga una orientación distinta y el compuesto cambia completamente. El químico-orgánico es así. Por eso hablamos muchas veces en biología de lo específicas que son las enzimas, por ejemplo. Una enzima es muy específica, no actúa con cualquiera, porque en compuestos orgánicos basta que una orientación sea diferente para que ya el compuesto sea otro compuesto. ¿Entiendes? Entonces, criatura de Dios, arrancamos con una partecita de los isómeros espaciales. En la universidad, cuando lleves química orgánica, vas a ver todo un capítulo dedicado a estudiar estos isómeros quimétricos en tu segundo ciclo, en tu segundo ciclo, ¿ok? Y casi todos llevan química orgánica, así que no te vas a salvar, lo vas a llevar. Todo lo que aprendes acá en química, en la academia, no solo es para tu examen de admisión. Química es uno de los cursos que los vas a ver constantemente en toda tu carrera. Este ciclo yo estoy llevando, por ejemplo, química analítica, y estoy viendo estequiometría, como no tienes idea, como no tienes idea, y hay un detalle, que la gente se olvida. Mis amiguitos, por ejemplo, con los que llevo este curso, ya se han olvidado de balancear una reacción, ya se han olvidado qué es estequiometría, y están sufriendo con mi curso. No te olvides, todo lo que te enseñamos acá, tiene que quedar bien grabado en tu cabecita, no solo es para ingresar a cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, si más flor o criatura de Dios, arrancamos. Los isómeros geométricos los vamos a analizar de dos tipos. Nosotros vamos a ver primero una clasificación, cis y trans, sí, algo así. Más o menos, tampoco me quiero votar, porque no es tan sencillo, obviamente, pero no vemos lo que tú ves en la academia. Hay cosas un poquito más complejas, pero estudiando todo se puede, mis hermanos, no se esté relajado. El isomería geométrica, entonces, lo vas a ver cuando el compuesto presente enlace doble. Ahora, no solamente es enlace doble, ahorita te voy a contar algo más, pero a nivel PRE, sobre todo vamos a analizar un compuesto que tenga un enlace doble entre carbonos. Sí, eso es lo primero que se analiza. Ahora, esto que te voy a colocar es importante. El carbono se va a unir a sustituyentes, pero para que exista isomería geométrica, estos sustituyentes tienen que ser completamente diferentes. Si estos dos son iguales, no existe isomería, porque es lo mismo. A ver, si estos dos fueran iguales, si los dos fueran nubecitas, si él pasa acá y él pasa acá, sigue siendo igual. Así que requisito para que haya isomería geométrica es que los sustituyentes unidos al carbono del doble enlace tienen que ser diferentes. Si son iguales, no funciona. ¿Ok? Aquí también, los sustituyentes unidos al carbono del doble enlace también tienen que ser diferentes. También tienen que ser diferentes. Si son iguales, en él no hay isomería geométrica. Ellos también entre sí tienen que ser distintos. Ahora, ¿a qué se debe la presencia de la isomería geométrica? Se debe a la rigidez del enlace doble. El enlace doble es tan rígido que o lo encuentras así o encuentras al revés, pero no pueden estar al mismo tiempo cambiándose a cada rato. Sería el mismo compuesto, solamente que se está moviendo. No, es tan rígido este enlace y por eso es que la isomería geométrica existe, por la rigidez del enlace doble, que si está así, así se va a quedar siempre. Y su primo, su amigo, su isómero, hay otro que debería estar así. Y no va a cambiar, él va a estar así siempre, porque el enlace es rígido. Entonces, hay dos opciones. O el compuesto lo encuentras así o lo encuentras así. Entonces, la rigidez del enlace doble es la que provoca la presencia de isomería. Y requisito para aquella isomería es que estos grupitos tienen que ser distintos. Tienen que ser distintos. Tienen que ser diferentes. Por ejemplo, mis hermanos, por ejemplo, criaturita, si yo te pongo este compuesto y por acá te pongo un CH3 y por acá te pongo un CH, por acá te pongo un CH3 y por acá te pongo otro CH3 y te pregunto, ¿qué isómero será? ¿Hay isomería? En este caso, no hay. Porque fíjate que acá sí no hay problema, son diferentes. Pero estos son idénticos. Así que acá no hay isómería. Suelen preguntar eso, ¿ya? Suelen ponerte un compuesto y tú tienes que reconocer si hay isomería o no hay isomería. Si estos son iguales, no hay. ¿Eso está dentro de isomería plana? No, 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 no. Esto es isomería espacial. Esto es isomería espacial. Ahora, sí, vamos a hablar de planos. Tienes razón. Porque vamos a dibujar una línea imaginaria y vamos a dividir esto en planos. Todavía no hacemos eso. Ahorita lo vamos a comentar. Profe, dime Alonso. Y, o sea, necesariamente los ramas, o sea, los dos carbonos, sus dos ramas, deben ser diferentes, pero iguales con los del otro lado. Ajá. Gran pregunta, mi hermano. Y eso es lo que quería que me preguntes. Oye, está bien. Ya te entendí que tienen que ser ellos diferentes. Pero, ¿entre ellos pueden ser iguales? Sí. Y entre ellos pueden ser diferentes? También. Aquí no hay problema. Pueden ser iguales o diferentes. Y entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta? Es que vamos a ver dos clasificaciones. Sis y trans, cuando tienen que ser iguales. Y E y Z, cuando tienen que ser diferentes. Sí. Tranquilo. Ya te estás adelantando. Pero está bien. La pregunta es muy válida. La pregunta es muy válida. ¿Ellos pueden ser iguales? Sí, claro. Mira, ahí están. Los dos son iguales. Y podrían ser diferentes. También pueden ser diferentes. No hay problema. Ahorita vamos a hablar de eso. Alonso, ¿se entiende? Sí, profe. Gracias. Chévere, Alonso. Entonces, para empezar, entonces vamos a hablar de sis y trans. ¿Ok? Sis y trans, criatura de Dios. Es la manera con la cual vamos a nombrar a los isómeros. Pero para eso tienes que reconocer que los carbonos deben estar unidos a grupos iguales. Lo que acaba de comentar nuestro amigo Alonso. Que si fueran diferentes, no son isómeros. Sí, pero ahí vamos a hablar de otra isomería que voy a poner más adelante. Entonces, ¿cómo es la isomería sis? ¿Cómo es la isomería sis? La isomería sis... Abajo dos iguales. Perdón, dime. Dime, dime. Abajo dos iguales y abajo dos iguales. Muy bien. Los grupos iguales tienen que estar en el mismo plano, en el mismo lado. Profe, los isómeros geométricos es gracias a la rigidez de... ¿De qué era, profe? Del enlace doble, papá. La rigidez del enlace doble. Oye, ya, profe, gracias. De nada, Yermito. Entonces, mira, lo que dice por acá, mi amigo, es correcto, mira. Oye, tienes por acá... Tienes por acá este compuesto. Y fíjate, él está unido a grupos diferentes. ¿Sí? O sea, sí hay isomería. Ahora, por acá también. Pero, pero, lo que me preguntaba mi amigo Alonso... Fíjate que estos de acá son iguales. Perdóname. Es Alfonso, no Alonso. Alfonso. Perdóname, Alfonso. Te estoy cambiando de nombre, disculpa. Qué vergüenza. Mal, muy mal. Muy mal de mi parte. Perdón, amigo. Creatura de Dios. Fíjate que, como decía Alfonso, estos de acá son iguales. Es cuando los grupos que sean iguales están en un mismo plano. ¿Cómo en un mismo plano? No te entiendo. Traza una línea imaginaria que pase por los carbonos. Y los grupos iguales, estos metiles, están en el mismo lado. Y los hidrógenos están en el mismo plano. A eso le llamamos isomería cis. ¿Y cómo será el trans? Lo contrario, ¿no? En el caso del trans, ahora, los grupos iguales ya no están en el mismo plano. Ahora están en planos opuestos. Si tú trazas tu línea imaginaria... Si tú trazas tu línea imaginaria... Ahí está. Fíjate, este CH3 es igual a este CH3. Pero los que son iguales están uno arriba y uno abajo. Están en planos opuestos. Por eso le llamamos isomería trans. Cuando tú nombres este compuesto, porque ya vamos a aprender la siguiente semana. El día lunes arrancamos ya con nomenclatura. En el caso de la nomenclatura, para poner nombres, tú tienes que nombrar el compuesto. Pero adelante, acá no voy a colocar el nombre todavía, porque tú no sabes. O le ponemos. A ver, sería uno, dos, tres y cuatro. Es el buteno, ¿no? Es el dos buteno. ¿Sí? Dos buteno. Antes del nombre, tienes que colocar qué isómero es. Entonces, el nombre será trans-dosbuteno. ¿Sí? Todavía no te enseñé nomenclatura, no te preocupes. Pero tienes que ponerse el trans adelante. Igual en este caso. Este qué isómero es, es el isómero cis. Y acá le pones dos buteno, que sería el nombre de ese compuesto. Entonces, esa es la diferencia entre isómero cis e isómero trans. Cis, los que son iguales, mismo lado. Trans, los que son iguales, planos diferentes. Planos opuestos. Planos opuestos. ¿Sí? Uno arriba y otro abajo. Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? Espera, espera, espera. Toma foto. Y ahora sí. Ok, Guadalí. Ahora, ¿y qué pasaría si no fueran iguales? Si fueran diferentes. Ahí tenemos que usar una nomenclatura un poquito más general. Hablamos de isomería E y Z. Entonces, te presento a isomería E e isomería Z, que son muy parecidos a la isomería cis y trans. Entonces, la isomería Z y la isomería E. Y la isomería E. O sea, es análoga, es análoga, es análoga, es similar a la cis. En cambio, la E viene de la palabra alemana engegen. Y engegen es una palabra que significa opuestos, enemigos, separados. Entonces, es análoga, es análoga de la isomería trans. ¿Sí? Este es cis. Sorry, creo que se escribe así. No sé, no sé alemán. Me parece que se escribe así. Sí, entonces, este es juntos. Se parece al cis. Y isomería E es opuestos. Se parece al trans. Ahora, la isomería Z y la isomería E es muy general. Puedes nombrar cualquier compuesto que tenga isomería con esto. Pueden tener grupos iguales o grupos diferentes. En cambio, cis y trans solo lo usas cuando los grupos sean iguales. Cuando ya los grupos sean diferentes, esto ya pierde utilidad. En cambio, esto sí lo puedes usar en cualquier momento. Mientras haya isomería. O sea, mientras cumpla esto de acá. Si no cumple esto de acá, que sean diferentes, no puedes usar ninguno. Porque ya dejaría de existir la isomería. Entonces, para poder nombrar un compuesto por isomería Z, tienes que descubrir lo que se conoce como el grupo de mayor jerarquía. El grupo más importante. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, acá un paréntesis. ¿Qué cosa es el grupo de mayor jerarquía? ¿Qué entiendes cuando, o qué tienes que entender cuando te hablo del grupo de mayor jerarquía? Es el elemento con el mayor número atómico, con el mayor Z enlazado directamente al carbono del enlace doble. Ese es el grupo de mayor jerarquía. El elemento... El elemento... Con mayor número atómico, con mayor Z... No vayas a confundir este Z con este Z. Estoy hablando del número atómico. Elemento con mayor número atómico enlazado directamente, unido directamente al carbono del enlace doble. No te estoy entendiendo nada. Sí, tranquilo. Es probable que no estés entendiendo, pero con el ejemplito vas a ver que esto queda, pero... Perfecto. ¿Cómo identificábamos un C-C-Brands? Solo me estaba... Me tenía que fijar en si los grupos iguales están opuestos o en si los grupos iguales están en el mismo plano. Acá es algo similar, pero no se busca a los grupos que sean iguales, sino se escoge a los grupos de mayor jerarquía. Esa es la gran diferencia. Entonces, ponte este compuesto. Ahí está. Carbono, carbono. Hidrógeno, hidrógeno, CH3. Cloro y bron. Ahí está. Criatura del Señor. ¿Qué tienes que hacer en este problema? Si te das cuenta, no son iguales. Mira, no son iguales, entonces no puedes usar C-C-Trans. Es imposible usar C-C-Trans en este compuesto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que escoger el grupo de mayor jerarquía. ¿Y qué dice la teoría? El grupo de mayor jerarquía es el que tiene mayor Z y está unido directamente a los carbonos del enlace doble. Analízalo a él. Primero a este carbono. Este carbono se une directamente a quién? A un hidrógeno. Y se une directamente a quién? A un carbón. Si estiras un poquito, si estiras un poquito, si estiras un poquito, está así. Así está. Un CH3. Entonces, este carbono, que es el enlace doble, está unido directamente a él, cuyo Z es 1, y está unido directamente a él, cuyo Z es 6. ¿Quién es entonces el grupo de mayor jerarquía? Habla. Habla. ¿Cuál de ellos dos es el grupo de mayor jerarquía? ¿El H o el metano? ¿O el metil? ¿El metil? El metil. Porque su Z del elemento que está unido directamente al carbono es superior. Entonces, el de mayor jerarquía está aquí. La misma historia, mis hermanos, ahora para el otro carbono. El otro carbono, dímelo, papá. ¿Por qué le puso 6? ¿No es 7? ¿7? Ajá. ¿Cuál? ¿Cuánto le puso? ¿Cuánto le puso? ¿Cuánto le puso al metil? ¿Al metil? Ajá. El Z del carbono es 6. ¿Cuánto le puso al metil? El Z del nitrógeno es 7. ¿Ah, sí? Sí. Creo que está subiendo con su valencia. No, 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 no. Z, número atómico, ¿ah? Número atómico. Número atómico de carbono, ¿cuánto es? 6. Número atómico del nitrógeno, ¿cuánto es? Número atómico, ¿ah? ¿Sabes si es número atómico, no? Ah, ya, ya recordé, sí. ¿Sí, sí, sí? ¿Seguro? Sí. Está bien. Listo. Me asustaste. Ahora, ahora el otro, mira. Este carbono, por un lado está enlazado al cloro, y por otro lado está enlazado al bromo. ¿Cuál de estos dos tiene mayor Z? El bromo, ¿no? ¿Cuál? ¿Bromo. ¿Cuál, cuál, cuál? Bromo. El bromo. El cloro tiene un Z de 17, y el bromo tiene un Z de 35. Entonces, gana el bromo. Una vez, mis hermanos, que has identificado quiénes son los de mayor jerarquía, los que tienen más importancia, si los de mayor jerarquía están en el mismo plano, esta isomería se llama isomería Z. Se llama isomería Z. A ver, a ver, ¿cómo mismo plano? Mamá, ¿grasas? Una línea imaginaria por acá. Ahí está. Un plano, plano inferior hacia abajo, si lo quieres llamar así, y un plano hacia arriba. Los de mayor jerarquía, los dos... ¿Puedo pasar plano derecho y plano izquierdo? Es que derecho izquierdo es para acá y para acá. No le llamamos derecho izquierdo. Simplemente hablamos de la rayita hacia arriba y de la rayita hacia abajo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Valerie? Ya, pero sigo. Y ya, cuando moríte, espera. Moríte, está tan bien bonito, ¿ah? Ya, perdón. Ya. Pero tan bien bonito, nomás te digo, ¿ah? Criatura de Dios, ya. Está bien, estoy conociendo ya. Entonces, cuando estos dos grupitos están en el mismo plano, es isomería zeta. ¿Sí? Es isomería zeta. Ahora, vamos a hablar de lo contrario. ¿Estás agresivo hoy día? ¿Qué fue? ¿Qué nos vamos a hablar después? ¿Ustedes no son así? Listo. Criatura de Dios. Ahora. Ahora. ¿Qué pasaría si tuviese esta forma? Ahora. Ahora. Los de mayor jerarquía. Ya los has reconocido, ¿ah? Ya no es necesario reconocer. Porque sé que el que tiene mayor zeta entre el cloro y el bromo, es el bromo. Sé que el que tiene mayor zeta entre el hidrógeno y el carbono, es el carbono. Bueno, ahora, si trazas tu línea imaginaria, si trazas la línea imaginaria, ahí está. Este bromo, que es el de mayor jerarquía, está en un plano diferente al CH3, que es el que tiene mayor jerarquía también. Los que tienen mayor jerarquía están en planos diferentes. Por eso le llamamos isomería E. Cuando nombres entonces el compuesto, en la nomenclatura del compuesto, acá tendrás que ponerle zeta, y luego colocas el nombre del compuesto. Y esto lo vas a ver mucho en la universidad. A él, como están en planos opuestos, le vas a poner isomero E. Esa es entonces la manera en la cual nombramos isomería EI-Z o isomería cis-itránx. Profesor. Dímelo, Guillermo. Una pregunta. Si en lugar del hidrógeno me ponen ahí un etil y abajo un etil, ¿cómo hago? Gran pregunta. Gran pregunta. Quería hacer eso justamente, ¿sí? Pero antes de hacer eso, que es ligeramente un poquito más confuso, ligeramente un poquito más confuso, quiero saber si esto quedó claro. Guille. ¿Esto quedó claro, Guille? Sí, 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 todo claro. Sí. Chévere. Ahora, muy buena pregunta. ¿Qué pasaría si es que acá hubiera un CH2H3? A ver, vamos a hacer con lo mismo, ¿te parece? A ver, me vas a ayudar a reconocer si él es E o Z. Criatura de Dios. ¿Qué hizo María E o Z? Profesor, pero no son diferentes. Gracias, Frank. Gracias, Guillermo. No tiene isomería. Te estoy probando nomás. Estoy jugando contigo. ¿Por qué? ¿Qué te dije? Que estos deben ser diferentes. Y son iguales. Mira, ahí no hay isomería. ¿Sí? Ahí no hay isomería. Estoy jugando contigo. Te estoy probando. ¿Pero qué pasaría si esto fuera así? ¿Qué pasa? Ahí cambia la cosa. Ya no son iguales. Ajá. Ahora lo voy a dibujar un poquito mejor. Lo voy a estirar un poquito. C2. CH3. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo reconocíamos el de mayor jerarquía? Los elementos unidos directamente al carbono del enlace doble. Pero en este caso, amigo Guillermo, en este caso, el carbono del enlace doble está unido a elementos iguales. Porque él es un carbono y él también es un carbono. Entonces, hay un empate. ¿Ok? Hay un empate. ¿Cómo vas a desempatar? Tienes que buscar ahora estos dos que están empatando, a su vez, a quienes están uniendo. Estos dos que están empatando. Ya me estoy refiriendo a ellos dos, ¿ah? A los carbonos que empataron. Porque los dos tienen el mismo número atómico. Pero, a su vez, él, ¿a quién se une? A tres hidrógenos. Y los hidrógenos tienen Z igual a uno. En cambio, él se une a dos hidrógenos y, además, a un carbono. El Z de los hidrógenos es uno. Pero el de este carbono, que se está uniendo directamente ahora a él, es seis. Por lo tanto, el de mayor jerarquía es este. Ese es el grupo de mayor jerarquía. Profe. Díbelo. ¿Puede repetir, por favor? Sí, sí, sí. Sí, sí, Frank. Sí, Frank. A ver, mira. Lo voy a estirar, ¿ok? Mira. Voy a estirarlo primero a él. De repente, cuando lo estiro, lo puedes visualizar mejor. ¿Es el CH3 o lo que estoy expresando todos los enlaces? Lo mismo voy a hacer con el CH2, CH3, ¿ok? Lo voy a estirar. Lo voy a estirar. Mira, mira, mira. Mira, lo estoy estirando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí están los dos hidrógenos. Yo los estiré. Ahora, no los vayas a estirar. Yo lo estoy haciendo ahora para que entiendas exactamente cómo es. Pero no es necesario que los estiren. Ahí está. Ese es el compuesto. ¿Qué hacíamos? Analizábamos los elementos que están unidos directamente al carbono del enlace doble. Pero para tu mala suerte, este carbono del enlace doble se está uniendo directamente a un carbono y por el otro lado también a un carbono. Bueno, los dos tienen el mismo Z. Hay un empate. Los dos, estos dos carbonos tienen el mismo número atómico, seis. Y son los que están unidos directamente al carbono del enlace doble. Así que hay un empate. En el caso de empate, tienes ahora, ahora que desempatar con ellos. A su vez, estos dos carbonos, ¿a quiénes se unen directamente? Este carbono se une directamente a tres hidrógenos. Y el Z del hidrógeno es uno. En cambio, este carbono no se une a tres hidrógenos. Se une a dos, pero también se une a este carbono, cuyo Z es el seis. Entonces, ¿quién tiene mayor jerarquía? Este uno. Entonces, sería sacarle el Z a todo de la rama, ¿no? En el caso de empate, sí. En el caso de empate, sí. Ok, ok. Ahora, es un error muy frecuente creer que es por masa. No es por masa, por si acaso. Es por Z. Tú puedes tener una cadena enorme. Tú puedes tener acá, por ejemplo... ¿Se entendió, no? Quedó claro eso, ¿no? No es por masa, te digo. Cuando te digo que no es por masa, me refiero a lo siguiente. Tú puedes tener, por ejemplo, amigo Guillermo, algo así. Tú puedes tener, por ejemplo, algo así. Un cloro. Y puedes tener CH3, CH2, 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 CH2. Mira, largota la cadena. Da vuelta todavía. Da vuelta. Mira cuántos carbonos. Pareciera que esto tuviera mayor prioridad porque tiene muchos átomos. Pero es porque está venido directamente. Si analizas directamente, él está unido al cloro, cuyo Z es 17. Y está unido al carbono, cuyo Z es 6. El de mayor jerarquía es él. Entonces, no es por masa. Es por el Z del elemento que está unido directamente al enlace, al carbono del enlace doble. Y si fuera necesario desempatar, tienes que desempatar. En la universidad te van a hablar, por ejemplo, qué pasaría si esto fuera, te voy adelantando lo que vas a ver en la agraria. Qué pasaría si, por ejemplo, hubiese por acá un enlace doble con el oxígeno. Por ejemplo, se cuenta dos veces el oxígeno. Se le cuenta como si fueran dos oxígenos enlazados en el oxígeno. Pero eso ya es un poquito más profundo. Ya lo vas a ver en la universidad. Listo, criatura. Con eso terminamos la parte teórica y arrancamos, ahora sí, la resolución de tus problemas. Profe, pues así entendí, pero ¿en qué tipo de preguntas vendría eso? ¿Cómo iría la pregunta? Ah, te van a pedir identificar. Por ejemplo, yo te puse acá un ejemplo y te digo, ¿qué isomería es? Eso te van a preguntar. Identificar el tipo de isómero. En la 24 hay un ejemplo. No, pero en lo de jerarquía. Es que tienes que sacar la jerarquía para ponerle si es Z o E. Yo no puedo saber si es Z o E si no identifico primero a los grupos que tienen jerarquía superior. ¿Entiendes? La jerarquía la estoy sacando para recién saber si es Z o si es E. Si no, no puedo. Tú no puedes saber quién es Z o quién es C mientras no tengas la jerarquía. A ver, mi amigo me dice la pregunta 24, ¿no, amigo? A ver, hacemos la 24. ¿Hicieron la 24 ayer? Creo que no. Hacemos la 24 a ver con ustedes. ¿Qué me dices de la 24? Hacemos la 24 que justamente tiene que ver con esta pregunta. A ver, ¿qué dices de la 24? No hicimos nada, profe. Ok. Gracias, amigo. A ver, dice. No se ve bien. Como tú estás con tu computadora, puedes ampliar la imagen. Bueno, ni amplía, no se ve bien. Está horrible. Bueno, yo lo voy a... Yo que tengo gafitas, tengo lentes, voy a escribirlo por acá. CH3. Oye, hay que hacer un esfuerzo, pero malísima esa imagen. Butano. Sí, sí, me encuentro malísima. No, no se ve bien. Butano, ya. ¿Y el otro? Es un... Sorpréndeme. Propil con metil en carbono 2, ¿no? ¿Y ya? Dos, esto, metil, propil. Propilano. No, estás coreando ya. Ya estás coreando. Es el ISO. Sí, no recuerdo. Es una estructura de ISO. Es una estructura de ISO, papá. Es el ISO. Ese es el ISO butano. O también llamado metil propil. No metil propil. Tranquilo, no pasa nada. Criatura de Dios. Primero tienes que darte cuenta de que los dos tienen la misma fórmula. La fórmula global o molecular es la misma. ¿Cuántos carbonos? Cuatro. ¿Cuántos hidrógenos? Diez. ¿Cuántos carbonos? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos hidrógenos? Tres, tres, tres. Nueve. Más uno. Diez. Los dos tienen la misma fórmula global. Entonces, isomería es justamente eso. Un fenómeno muy particular de compuestos orgánicos en el que dos compuestos diferentes comparten la misma fórmula global. Y ellos dos son diferentes, pero tienen la misma fórmula global. Bueno, ahora, ¿qué de diferente ves acá? ¿Qué de diferente ves? La cadena, mira. ¿Cómo es la cadena acá? La cadena lineal. En cambio, acá la cadena es con una ramita. Son isómeros de cadena. ¿Cómo reconocer a un isómero de cadena? La secuencia de conexión de átomos no es la misma. ¿Recuerdas que te puse bolitas acá y te pregunté qué eran? Te puse una bolita morada, una bolita azul. Era justamente esto. Cuando analizas el primer compuesto, este carbono se une a él. Este carbono se une a él y este carbono se une a él formando una línea. En cambio, acá no. Este carbono se está uniendo por un carbono por acá, un carbono por acá, y un carbono por acá. Entonces, la cadena es diferente. ¿Qué tienes que poner entonces en esta preguntita? En la A son isómeros de cadena. Criatura de Dios. ¿Cuántos isómeros de cadena presenta un compuesto de cuatro carbonos? ¿Cuántos isómeros de cadena presenta un compuesto de cuatro carbonos? Gracias, Frank. Dos. Hiciste eso, ¿verdad? Hiciste la fórmula ayer con el profe. ¿Hay una formulita para calcular el número de isómería? No, no. ¿Hicieron la formulita? Ya, lo vamos a poner tranquilo. Tranquilo. Atento a lo que te voy a decir. Mira, el número, no vas a dibujar, pues no seas loco, ¿no? Porque la isomería es dibujar. En la universidad te van a hacer dibujar. Pero en el examen de admisión, no. Pero tienes que saber calcular el número de carbonos. El número de isómeros, mejor dicho. Voy a poner por acá una formulía. ¿Puedo borrar esta parte? Creo que por aquí ya la dijeron. Gracias, Ayu. Ah, no, espera. Voy a tomar la foto. Un ratito, voy a tomarle foto. Me había olvidado de la foto. Me olvido y luego... Un ratito, voy a tomarle foto. Ay, güey, no mames. ¡Qué asco! Uy, ¿qué haces? Alfonso, estás pasando pena a tu audio por fin. No le digas, ¿por qué le avisas? Yara, ¿qué causa? No le avisen. No le avisen, amigos. Para reírnos de algo. ¿Por qué le avisa? Criaturas de Dios. Entonces... Está grabado todo, ¿verdad? Entonces... Criaturita... Ah, hay una pregunta por acá. Amiga, ir a mí. Sí, Z es como si fuera isomería cis. Es lo mismo. Y E es como si fuera isomería trans. Solo que Z y E lo usamos en cualquier momento. Mientras pueden ser estos diferentes, pueden ser iguales. No importa. En cambio, sí, sí, trans no se puede usar en cualquier momento. Tienen que ser grupos iguales. Si no, no se puede. En cambio, E y Z se pueden usar en cualquier momento. Mientras, ojo, mientras estos de acá no sean iguales. Ahí sí, ten cuidado. Porque ahí ya no existiría isomería. Amiga, ir a mí. Ahora... Te decía, criatura, que en el caso de isomería de cadena... En el caso de isomería de cadena... Hay una formulita para calcular el número de isómeros sin tener que dibujar. Porque te podrían preguntar cuántos isómeros tiene. Esta formulita... ¿Cómo, cómo? Repítelo, por favor. N-2. Parecido, cerca. Cerca, criaturita. El número... Esto tampoco va. El número... Cerca, 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 cerca lo que dice mi amigo Guillermito. El número de isómeros de cadena lo vas a calcular con esta fórmula. Sin tener que estar dibujando. El número... Uy, el tribunal está muy grueso. El número de isómeros de cadena... No me gusta. Lo calculas de esta manera. 2 a la n-4 más 1. Con esa formulita. ¿Ok? ¿Dónde n qué cosa viene a ser? N viene a ser el número de carbonos que tiene tu cadena. En el ejemplo que acabamos de ver, ¿cuántos carbonos tiene? Uno, dos, tres, cuatro. Entonces será 2 a la 4 menos 4 más 1. Dos, 4 menos 4 es 0. Dos a la 0 es 1. Y 1 más 1, como dijo mi amigo hace ratito, es 2. Y ahí están los dos. Aguanta, 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 aguanta. O sea, no hay isomería de cadena cuando mi cadena tiene 3 carbonos. No hay. No hay. La isomería de cadena empieza a aparecer a partir de 4 carbonos. No vaya a ser que tú veas una cadena de 3 y creas que hay isomería de cadena. No, los isómeros de cadena aparecen a partir de 4 carbonos. Ah, y una restricción más. Esta fórmula no la vas a aplicar en cualquier momento. Solamente tiene validez entre valores de 4 y 7. No funciona. Si la cadena tiene 8 carbonos, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, ya no funciona. Entonces, ¿cómo hago? Ya no te van a preguntar eso. Ya hay programas, softwares de computación que ayudan a calcular eso mediante ciertos algoritmos. En este caso, a nivel pre, solamente tienes que aprender de entre 4 y 7 carbonos para no estar dibujando. ¿Ok? Hasta ahí entonces, esta partecita. Pasamos ahora a la siguiente pregunta. Ah, qué chévere. Al ojo nomás, ¿qué isómeros son? ¿Qué isomerías? ¿De posi? Deposición. Deposición. Fíjate. Fíjate, está así. CH2. Doble enlace. CH. CH2. CH3. Y por otro lado tienes al CH3. CH. Enlace doble. CH. CH3. Oye, si te percatas, la fórmula que tienen ellos dos es la misma. La fórmula global es idéntica. La secuencia de conexión también parece la misma, pero hay un detallito. Hay un enlace doble que está cambiando de posición. En el primer compuesto, el enlace doble está en el carbono 1. Y en el segundo compuesto, el enlace doble está en el carbono 2. Entonces, está cambiando de posición el enlace doble. Estos dos compuestos son isómeros de posición. ¿Hasta ahí estás bien? Por favor, si hay alguna duda, alguna pregunta, sugerencia, queja, llanto, lamento. Lo que quieras, avísame. ¿Todo bien? Sí. Muy amable. Criatura, la C. ¿Qué es la C? ¿Qué compuesto es la C? ¿O qué tipo de isomería tiene la C? Avísame. Funcionar. Funcional, ¿no? No, no es funcional. De posición, entonces, ¿no? De posición también. Oye, también es de posición. Mucho cuidado. Mira, analízalo bonito. A ver. Aunque no se ve, está medio feíto, ¿no? De repente, por eso, criatura, te podemos perdonar. A ver. A ver, está así, ¿ah? CH2. 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 CH3. Y aquí hay un OH. El OH está unido a este carbón. Y en el otro está así. CH3. CH. CH3. Y hay un OH. Son compuestos con la misma fórmula global. Pero en este caso, lo que está cambiando es la posición del mismo grupo funcional. No puede ser isómero de función, porque para eso tienen que ser de funciones diferentes. Los dos son la misma función. Son alcoholes. OH, alcoholes. Solo que en el primer caso, el OH está enlazado a este carbono. Y en el segundo caso, el OH está enlazado a este carbono. Bueno, sigue siendo isomería de posición. Sigue siendo isomería de posición. Es lo mismo. ¿Sí? Es isomería de posición. Ahora, vamos a la D. ¿Qué es lo que más me importa? La D. En el caso de... Ah, bueno, que la D no tiene... No son diferentes, ¿no? La D está sencilla. La D está sencilla. A ver, en la D. Rapidinho, la D. En la D, el compuesto está así. Ya identificaste seguramente qué tipo de isomería es. Ya identificaste qué tipo de isomería es. Sí, es trans. ¿El qué cosa será? Para empezar, ¿hay isomería acá? ¿Hay isomería acá? Sí. Son distintos, mira. Son distintos. Pero entre ellos son iguales. Así que sí puedo aplicar la isomería cis. ¿Qué dice la regla? Que cuando los que son iguales están en el mismo lado, este de acá y este de acá son iguales, están en el mismo lado, se llama isomería cis. Entonces, son el cis y su parejita será el trans. Son isómeros geométricos. Son isómeros de tipo geométricos. Así. En este caso, ahora los que son igualitos, él está en un plano y él está en otro plano. Él es isomería trans. Son isómeros geométricos. Con ese acá entonces, geométricos. Los dos son isómeros geométricos. Y para terminar, estoy en la página, mamá. No sé qué página. Estoy en la página. 48. 48. Gracias. Y lo último, la E. Estas sí son isómeros de función. Recuerda que los alcoholes y los éteres forman entre sí isomería de función o también llamado compensación. Isómeros o compensación también le puedes llamar. Ahí tienes entonces, no era para marcar clave, era para rellenar. Ahora sí vamos retrocediendo. Vamos a ir a la pregunta donde nos habíamos quedado. Me parece que en la 4. ¿Hasta aquí tienes alguna duda, criaturita? Si hay alguna duda, házmela saber, por favor, con confianza. La 4 ya estaba. La que no es un compuesto orgánico, ¿no? O, perdón, la que es un compuesto orgánico, ¿no? La C, la única, es una cetona, ¿no? Cetona. La 5 también estaba. La propiedad que corresponde al carbono cuando forma compuestos orgánicos. La famosa concatenación. El carbono no es divalente. Es tetravalente, descartada la A. El carbono no puede tener hibridación SP3D2, ni hibridación SP, hibridación SP2, o hibridación SP3 como máximo. No hay SP3D2 para el carbono. Otros elementos sí. El carbono no. Falsa la tercera. No tiene carácter metálico. El carbono no es un no metal. Y no tiene seis electrones de valencia. El carbono está en el grupo 4A de la tabla periódica. Por lo tanto, ninguna de esas es la clave, excepto la C. Concatenación. ¿Qué era concatenación? ¿Qué era concatenación? Cintia Sánchez. Cintia, ¿qué es concatenación? Mientras yo voy borrando esta partecita. Habla amiga Cintia. Puedes activar tu micro o escribir en el chat. ¿Qué era concatenación? ¿Recuerdas? Eso sí lo hicimos, ¿ah? Cintia. Cintia. Amiga Cintia. ¿Estás? Gracias, Cintia, muy bien. Gracias, mamá. Gracias. Son enlaces ya parecidos, cerca, sí. Sí, 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 sí. Cerca el concepto, pero no es tanto así. A ver, concatenación. ¿Quién me ayuda? ¿Concatenación? ¿Quién me ayuda? ¿Qué era concatenación? ¿Qué recuerdas de la definición de concatenación? Enlace entre carbonos. Eso era autosaturación. Gracias, Frank. Gracias, Frank. Concatenación, mis hermanos, era la capacidad que tiene el carbono para formar cadenas lineales o cadenas cerradas. Incluso puede formar cadenas ramificadas también. Estás confundiéndote con autosaturación. Sí, me confundí. Sí, sí. Era otra cosa. Sí, la autosaturación es diferente. ¿Ok? Entonces, concatenación, capacidad que tiene el carbono para formar cadenas lineales o cadenas cerradas o también llamadas cadenas cíclicas. Ahorita he visto en tu material varios dibujitos cíclicos. Vamos a desarrollarlos rapidito. ¿Ok? Entonces, pregunta 6. Esa también ya la hemos hecho, creo. Sí. Nos quedamos en la 7. La relación correcta, 7, estoy en la 7, del grupo funcional fórmula. Me vas a ayudar, ¿ah? Me vas a ayudar, ¿ah? Me vas a ayudar, me vas a ayudar. El grupo funcional de este tipo. ¿A quién corresponde? ¿Y cómo se llama? Profe, hemos hecho hasta la 10. ¿Ah? Hemos hecho hasta la 10. ¿Hemos hecho hasta la 10? Sí. ¿Esto ya hicimos ya, la 7? Sí. Sale el carbonilo, así. Carbonilo, muy bien. 7, carbonilo. Perfecto. Este de acá, ¿es de quién? ¿A qué función pertenece esto? Éter. Al éter. Éter. Este grupo funcional es de los éteres. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si lo hicimos, te debes recordar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo así? ¿El nombre de ese grupo funcional? Éter, ¿no? No, no, no. La familia se llama éter. Gracias, Frank. Es el famoso grupo oxi. La familia del compuesto. O sea, un compuesto, como por ejemplo, un compuesto así, ese es un éter. Pero el grupo funcional tiene un nombrecito. Es el famoso oxi. ¿Sí? Es el oxi. ¿Ah? Eso sí también debes haberlo hecho con el profe ayer. ¿Ya ves? Eso no hicieron, ¿no te acuerdas? Por eso estoy preguntando. Criaturas, cuando veas este grupo funcional, la familia es la gran familia de los éteres. ¿Dónde ves un éter? Se usa mucho como anestésicos y como disolventes también. Cuando juegas fútbol y por ahí te lesionan la pierna, viene el cuerpo médico y te echa un spray en tu piernita, ¿no? Un spray en toda tu media, ¿no? Ese es el famoso éter. Se usa mucho como un analgésico. La familia, entonces, el nombre de la familia es éter. Pero el grupo funcional se conoce con el nombre de oxi. ¿Han leído? Te están diciendo esto, ¿ah? ¿A qué familia pertenece un compuesto que tenga algo así? Como, por ejemplo, un compuesto de estos. ¿A qué familia pertenece? ¿Al oxilo? A los famosos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿La familia? Gracias, Iramín. Ácidos carboxílicos. La gran familia de los ácidos carboxílicos. ¿Pero cómo se llama esta porción, el grupo funcional? El famoso grupo carboxilo. El grupo carboxílico. Tranquilo, que esto lo vamos a estudiar a mayor profundidad cuando entremos a compuestos oxigenados. Porque esto es, eso pertenece a compuestos oxigenados. No te preocupes, lo vamos a ver en grupos, en compuestos oxigenados. Ah, no hicieron compuestos oxigenados. Familias hicieron, ¿verdad? O sea, éteres, ácidos carboxílicos, esos hicieron. ¿Está bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿O estoy equivocándome? Eso sí, familia. Chévere. Está bien. Familia sí. Un compuesto que tenga esto, ¿a qué familia pertenece? Sorpréndeme. ¿A qué familia pertenece un compuesto? Gracias, gracias a las famosas cetonas. ¿Y cómo se llama el grupo funcional? Se llama carbonilo. Tranquilo, que esto lo vamos a ver a mayor detalle más adelante. Gracias, Frank. Muy bien, Frank. Entonces, la respuesta correcta en la 7 es la C. Carbonilo es el nombre de este grupo funcional, pero los que tengan este grupo funcional pertenecen a la gran familia de las cetonas. Pregunta 8, sí la hicimos, ¿no? Esa sí hicimos. El enlace triple está formado por un sigma y un pi. El enlace sigma es más fuerte que el pi. Eso sí recuerdo haber hecho. Creo que fue la penúltima pregunta. La 9 también. Hicimos la 9 también. Me recuerdo perfectamente. Y nos quedamos en la 10. A ver, vamos a analizar la 10. ¿Qué dice la pregunta, Díez? Respecto a la isomería, ¿los isómeros son compuestos que tienen diferente fórmula global o igual fórmula global? ¿Qué me dices? Igual. Gracias, Danielita. Igual, igual. Igual, igual fórmula global. O también llamada fórmula global o... Molecular. Molecular. Bien. Fórmula molecular o fórmula global es lo mismo. Los isómeros tienen igual fórmula global o molecular. Genial. ¿Estamos bien? Tienen diferente estructura e igual fórmula global. Sí, mira. Tienen diferente estructura, pero la fórmula global. Pero la fórmula global es la misma. La respuesta es la B. La B. ¿Sólo existen funcionales? No. También hay de posición. También hay isómeros geométricos. Por acá borré a los que eran isómeros de cadena. Así que no solo hay isómeros funcionales. Falsa la C. ¿Tienen propiedades similares? No, mis hermanos. Si son compuestos diferentes, tienen que tener propiedades también diferentes. Ahí te dije claramente en el ejemplo de mi amigo Tony Meléndez, la famosa taridomida. Tienen propiedades completamente diferentes. El uno era usado para la medicina y el otro tenía propiedades teratogénicas. Nació sin brazos el amigo. Entonces, sus propiedades son completamente diferentes. Los isómeros no tienen propiedades similares. Cuanto más grande sea la molécula, el número de isómeros posibles es menor. Oye, los isómeros, que yo te he dado una fórmula para hallar entre 4 y 7 carbonos, mientras mayor sea la cantidad de carbonos, mientras más grande sea la molécula, la cantidad de isómeros es cada vez más grande. Y si el número de carbonos fuera 8, más isómeros. Si fuera 10, uf, más isómeros, que ya ni siquiera lo puedo calcular con la fórmula. Tengo que dibujarlos o hallarlos por algún software la cantidad exacta. Mientras más carbonos haya, la cantidad isómeros también aumenta. Clave, entonces, en la 10, Barbie. Pregunta 11. Uy. Uy, 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 uy. Qué bonitos dibujitos. ¿Qué dice? Para cada una de las siguientes fórmulas de líneas, llamada también fórmula topológica, o llamada también fórmula en zigzag, indicar qué tipo de hibridación ha experimentado cada átomo de carbono y el número total de enlaces pi, sigma, y la fórmula global de cada molécula. Simple, sencillo, rapidito. ¿Cómo se hace esta preguntía? Así, rápido. ¿Cómo va a ser la preguntita 11? Fácil. Ahora, yo voy a dibujar, ¿ok? Pero, con la práctica, ya una criatura que tiene level, ya no tiene ni que dibujar, ya, porque rápido al ojo directamente lo va a sacar. Rápido lo saca una criaturita. Yo voy a hacerlo para recordarte lo que hemos visto en la clase anterior. Para recordarte lo que hemos visto en la clase anterior. A ver, empecemos por la hibridación. Mis hermanos, ¿qué hibridación tiene este carbono? Bueno, ¿qué hibridación tiene este carbono? Gracias, Daniela. Recuerda, criatura, que cuando el carbono tenga todos sus enlaces simples, la hibridación es sp3. Y este carbono está enlazado a tres hidrógenos y a un carbono por acá. Y todos sus enlaces son simples. Si tú quisieras estirar a este carbono mostrando todos sus enlaces, sería así. Este ch3 es este. Solo que acá estoy estirando a cada hidrógeno. Todos sus enlaces son simples. Por lo tanto, él tiene hibridación sp3. ¿Qué hibridación tendrá este carbono? Este de acá. SP3. SP3 también. Porque todos tus enlaces son simples. Oye, pero este enlace no lo veo. Pero no es necesario que lo veas, ya que sabes que el hidrógeno solo puede hacer un enlace simple. Este carbono solo está rodeado de enlaces simples. Sigue teniendo hibridación sp3. Lo voy a devolver. Hibridación sp3. Este carbono. Es igualito a este carbono. Mira, los enlaces son simples todos. También es sp3. Acá. ¿Qué hibridación tiene este carbono? ¿Cómo es el sp2? Así. Cuando el carbono ya tenga un enlace doble, ya es sp2. Oye, ¿y él cuántos enlaces dobles tiene? Solo tiene uno. Este hidrógeno, si quieres, estíralo. Para que lo puedas ver mejor. Mira, ¿no se parece? Sí, son igualitos. Entonces, es sp2. Es sp2, criatura. El que sigue. El siguiente carbono. ¿Qué hibridación? Sp2. Lo mismo, ¿sí o no? Es igualito. Es igualitito. Solo tiene un enlace doble y los otros dos son enlaces simples. Sp2. ¿Este carbono? sp3. sp3. Gracias, mamá. Gracias, papá. sp3. Entonces, tienes que saber poner la hibridación de cada carbono y no es complicado. ¿Sí? Ahora vamos a lo otro, porque me piden enlaces sigma y enlaces pi también. Oye, los enlaces sigma, esto está más fácil. Los sigma y los pi. A ver, ¿cuántos? Voy a empezar por los pi. ¿Por qué voy a empezar por los pi? Porque los pi están presentes solo en los dobles y en los enlaces triples. Veo por acá enlaces triples. Nel. No hay ninguno. No hay ninguno. Veo un enlace doble. Y recuerda que los enlaces dobles se caracterizan porque tienen un sigma y un pi. Ni siquiera los dos son pis. En un enlace doble, solo uno de ellos es pi. Entonces, ¿cuántos pis hay en toda mi molécula? ¿Cuántos pis hay en toda mi molécula? Solamente este, que está en el enlace doble. El número de enlaces pi, uno. Solamente hay uno. Los sigma son todos los simples. Y uno en el enlace doble. Entonces, mis hermanos, ¿cómo vas a calcular los signos? De repente vas a estar, te vas a ver tentado a dibujar toda la molécula y estirarla. No es necesario. Porque si eres inteligente, eres observador, te vas a dar cuenta que el número de hidrógenos coincide con el número de enlaces. Si yo tengo CH3, así, lo puedo dibujar de esta manera. Y cada uno de ellos es un enlace sigma. El sigma, el sigma, el sigma y el sigma. Hay cuatro sigmas. Cada hidrógeno tiene un enlace sigma. Entonces, en vez de estirar todos los enlaces, simplemente cuenta los números de hidrógenos. Basta con que cuentes el número de hidrógenos, criaturita de Dios. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? Aquí, tres, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Así que hay doce enlaces sigma. Pero aguanta, todavía no acabo. Porque no he contado los enlaces entre carbonos. Y estos sí están dibujados, así que hay que contar nada más. Aquí hay un sigma, aquí hay otro, aquí hay otro. Recuerda que el doble, uno es pi, pero el otro es sigma. Así que también cuenta con un sigma. Y aquí hay otro. Tenías doce, trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete. En total, ¿cuántos enlaces sigma hay? Diecisiete. Es contar, mis hermanos. No te rayes, no te lo quees. Es solo contar. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Hay dudas? Gracias. Gracias. Dígense a esta criatura Danielita, que está bien atenta a nuestra clase Danielita. Ahora, ¿me piden la fórmula global también? ¿Me piden la fórmula global también? Oye, qué sencillo, porque en la fórmula global solo tienes que contar los elementos. Ahora, hay una fórmula para sacar fórmula global que te voy a enseñar en la siguiente clase. Por ahora, solo cuenta. ¿Cuántos carbonos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? Tres, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Y eran los enlaces sigma que habíamos contado hace ratito. Entonces, ahí tienes la fórmula global de este compuesto. Hemos hecho la hibridación, hemos hecho los enlaces sigma, los enlaces pi y la fórmula global. La otra queda para ti. ¿La puedes hacer? Cevitas. ¿Cuál es el enlace pi? Este, Cevitas. Aquí está el enlace pi. Míralo. Ahí está. El enlace pi está presente en el doble y triple. En este caso hay un doble. Cada doble tiene un sigma y un pi. Cevitas. ¿Se me entiende, Cevitas? Sebastián. Criatura de Dios. ¿El otro compuesto puede quedar para ti? ¿El otro compuesto puede quedar para ti? Para pasar a la pregunta doce. ¿Puedo repetir el sigma? Mamá, perdóname, no te escuché bien. ¿Puedo repetir el sigma? ¿Está mal tu audio o estoy mal yo? ¿Quieres que haga el otro compuesto? ¿Quieres que haga el otro compuesto? Dice que repite el conteo de los sigmas. Ah, el conteo de los sigmas. Ok. Fácil, me he equivocado. A ver. A ver, mamá. ¿Cómo contar los sigmas? Como cada hidrógeno está enlazado al carbono, mediante un enlace sigma, no tienes que dibujar todo y estirar cada enlace. Simplemente cuenta los hidrógenos. Aquí hay tres, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Hay doce hidrógenos y cada hidrógeno debe estar enlazado con un enlace sigma. Se sobreentiende entonces que si hay doce hidrógenos, entonces también hay doce enlaces sigma. Porque cada hidrógeno está enlazado mediante un enlace sigma. Recuerda que el enlace sigma es el enlace simple nada más. Ahora, pero ahí estoy contando solo los hidrógenos, mamá. Me faltan los enlaces entre carbono y carbono. Estos de acá también son enlaces sigma entre carbono y carbono, entre carbono y carbono. Incluso el enlace doble también tiene un sigma y un pi. Y todavía no los he contado. Hasta ahora he contado solo los enlaces que hace el hidrógeno. Faltan los demás. Hasta ahora hay doce. Trece, con él sería catorce, con él sería quince, con él dieciséis, y con él diecisiete. Diecisiete enlace simple. Repito, tienes que contar el número de hidrógenos y luego cuentas los enlaces entre carbono y carbono. ¿Estado claro? ¿Criatura? Sí. ¿Segura no, mamá? Hoy día estás medio raro, o el raro soy yo, pero hoy día la clase no la siento muy fluida, como otras veces. No sé qué está pasando. Hoy día lo siento medio raro, medio monce la clase. No siento que te estés divirtiendo, como otras veces. ¿Sí? No sé por qué. No sé, tengo esa ligera sensación. Tengo esa ligera sensación que algo ha pasado contigo. ¿Qué has tenido en la primera hora? ¿Has tenido un curso complicado? ¿Te han hecho sufrir? ¿Qué pasó? Pero está medio rarita la clase el día de hoy. No es la normal. Despierta, gente. Despierta, por favor. Bueno, criaturita, voy a dejar el siguiente compuesto para ti. ¿Estás de acuerdo? Dejo el siguiente compuesto para ti. Ah, mira. Ya. Ya, 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 ya. Criatura, la 12 la tengo que hacer de todas maneras. La 12 la tengo que hacer de todas maneras. Mira la 12, ¿ah? La 12 es un compuesto que tiene bolitas. Se les conoce como anillo aromático. La 12 es un compuesto aromático que tiene una particularidad. Tiene un detallito. Presentan enlaces. Gracias, Guillermito. Ya tiene mi amigo Guillermito la fórmula. Ya tiene la respuesta. Ok. Amigo Guillermito lo ha hecho muy bien. Mira, criatura, el compuesto es este de aquí. Vamos a dibujar rapidito. Sorry si no queda tan simétrico, ¿verdad? Vamos con el tiempo. Algo así. Algo así. Un carbono. Tiene un enlace doble con el oxígeno. Y tiene... Ahora, pero acá ves bolitas. ¿Verdad? Ya. Esos son anillos aromáticos. ¿Ok? Ya. Los anillos aromáticos son una manera de representar a los compuestos aromáticos. En realidad, las bolitas te están dando una información. Son enlaces dobles alternados. Las bolitas no es otra cosa, criatura, que enlaces dobles. Enlace doble. Simple. Doble. Simple. Y doble. Eso es. La bolita solamente son... Ahora vamos a él. Doble. Simple. Doble. Simple. Doble. Simple. Ahí está entonces. Esa es la estructura que te están poniendo. La bolita se conoce como el famoso anillo de Kekulé, que es la estructura de un compuesto aromático, que lo vamos a conocer más adelante. Ahora, la pregunta es la fórmula global y el número de glases sigma y pi. Recuerda, criatura del señor, que cada vértice es un carbono. Así que, como tú eres un baby, tú eres nuevo todavía, todavía no tienes tanta práctica, complétale sus carbonos. Ya cuando ya tengas mayor práctica, ya no va a ser necesario. Lo vas a hacer al ojo, como ha hecho mi amigo Guillermito, de frente, sin tener que dibujar. Pero, como eres una criatura principiante, complétale, por favor, en cada vértice, en cada esquina, debe haber un carbono. Debe haber un carbono. Ahora, ¿qué más? Recuerda que el carbono tiene que tener cuatro enlaces. Debe cumplir su tetravalencia. Este carbono de acá ya tiene cuatro enlaces. Uno, dos, tres y cuatro. El de acá también. Uno, dos, tres y cuatro. Pero este no, mira. Él tiene uno, él tiene otro y él tiene otro. ¿Y con qué debe completársele? Con hidrógenos. ¿Ok? Ahora, si deseas, estíralo. Póngalo así, expresando su enlace. O si deseas, póngalo como un CH. Como quieras. Tú eliges. Yo lo voy a colocar como si fuera CH. Ahí claramente estás viendo que ya tiene cuatro enlaces. Acá tiene dos, tres y con el hidrógeno tiene cuatro. Igual este carbono, mira. Uno, dos, tres. Le falta uno para la tetravalencia. Se completan con hidrógenos. Le falta uno para la tetravalencia. Se completan con hidrógenos. Todo se completa con hidrógenos. Ahora, si deseas, repito. Lo puedes dibujar estiradito o lo puedes dibujar juntito, como lo que acabo de hacer por acá. Vamos a poner estiradito mejor. Vamos a poner estiradito mejor. Ahí está. Él tiene tres. Le falta uno. Él ya tiene cuatro. No hay faltas. A él le falta uno. Lo completas con hidrógenos. Le completas con hidrógenos. Le completas con hidrógenos. Este ya tiene cuatro. Ya no necesita nada. Él ya tiene cuatro también. Uno, dos, tres, cuatro. Listo. La molécula estiradita la tienes ahí. Ahora la pregunta es, la fórmula global. Ahora, la fórmula global de este compuesto, conocido como el naftaleno, ya vamos a ver al compuesto naftaleno, ya está establecida. Ya la tienes que saber de memoria. Pero como todavía no sabes, no has visto este compuesto, hay que contar. Pero ya para clases posteriores tienes que aprenderte la fórmula del naftaleno. Sin esto, ojo, sin esto, es el famoso naftaleno. Es un compuesto aromático que tiene una fórmula ya conocida. Pero como tú eres un baby, hay que contar. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y con este de acá, once. Ajá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y con este carbono, once. Hay once carbonos. Entonces, ponemos por acá, once carbonos. Hidrógenos. Fácil. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Hay ocho hidrógenos. Y además, hay un oxígeno con sus pares libres. Y ya tienes entonces la fórmula global. Ya tienes la fórmula global. C-11-H-8-O. Es el, sí, es la formil, formil naftaleno. Exactamente, Frank. Es el formil. De hecho, es el alfa formil naftaleno. O también le puedes poner el dos formil naftaleno. Porque este no puede estar en cualquier lugar. Así que hay que señalar también su posición. Pero eso ya lo vamos a hablar más adelante, amigo Frank. Ahora, vamos a... Vamos a su cantidad de enlaces pi primero, ¿te parece? El pi, que es más facilito. Recuerda que el pi solo está presente en los enlaces dobles. ¿Cuántos pi, ves? Entonces, acá hay un enlace doble. Y el enlace doble tiene un sigma y tiene un pi. Así que va un pi. Acá hay otro enlace doble. Sigma con su pi. Acá también tiene sigma y el otro es pi. Voy tres pis. Voy tres, ¿ah? Acá hay otro, mira. Enlace doble. Sigma pi. Enlace doble. Sigma pi. Voy cinco, ¿ah? Y acá hay otro enlace doble. No te olvides de él. Sigma y pi. Entonces, ¿cuántos pis hay? Hay seis enlaces pis. Seis enlaces pis, entonces, en ese compuesto. Y el resto son sigmas. Tienes que contar el resto. Así como hicimos acá. Recuerda que cada enlace simple es un sigma. Sigma, sigma. Acá también no te olvides. Sigma. Y acá sigma, sigma, sigma. Todos son sigmas, mira. Acá también hay uno. Aquí también hay otro. Aquí también hay otro. Y otro. Y otro. Por acá hay otro. Aquí hay otro. Aquí también. Acá también. Acá el doble también. Entonces, solamente hay que contar. ¿Sí? Ahora, no vas a escribir todo ya con la práctica. Te vas a dar cuenta que está relacionado con el número de hidrógenos. Ya esto es con la práctica. Entonces, contamos. Uno, dos. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Seis, siete. Ocho, nueve. Diez. Once, doce. Trece, catorce. Quince, dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte y veintiuno. Hay veintiún enlaces sigma. Y seis enlaces pi. Veintiún sigma. Y seis enlaces. La hibridación es parecida a la que hemos hecho por acá. Así que, ya la voy a dejar eso para tu desarrollo, para tu criterio. Trece. ¿Qué marcas en el primer cuadrito? Sin este grupito, las dos bolitas, ¿qué cosa era? Un compuesto aromático. Así que, en la trece, el primer compuesto pertenece a la familia de los aromáticos. El segundo compuesto, es que no se ve muy bien. Ah, ya. Es un OH, ¿no? El segundo compuesto pertenece a la familia de los alcoholes. Pero, ahí hay un ligero detalle, ¿ya? Este, no se ve muy bien la molécula. Si el carbono, ojo con lo que te voy a decir, si el carbono estuviese enlazándose a ese otro carbono mediante un enlace doble, ese no es un alcohol. Te voy a contar la siguiente semana que cuando el OH se enlaza a un carbono y ese carbono tiene doble enlace, no es un alcohol. Pertenece a otra familia más rara que se llama la familia de los enoles, ¿ya? Me parece que en esa gráfica que está mal colocada ahí porque no se distingue bien, me parece que ese no es un alcohol. Me parece que es un enol. Porque creo que hay un enlace doble entre carbono y carbono. No cualquier compuesto que tenga OH es alcohol, por si acaso. Hay algunos requisitos que vamos a conversarlos la otra semana. Y el otro compuesto, ese sí, ¿no? Tiene el COO. Es un éster. El tercer compuesto es un éster. Pregunta 14. A ver, la 14, esa sí la hacemos por acá. Voy a tomar la foto rapidito esto. Y me parece que esa sería la última pregunta que vamos a hacer. Gracias. Me vas a ayudar en la pregunta 14. ¿Y cuándo es glicol? Gracias. Gracias, Frank. Exactamente. Glicol es cuando tiene varios OHs, pero enlazados a carbonos diferentes. Ojo. Enlazados a carbonos diferentes. ¿Sí? A tu pregunta, mi hermano. Si tuvieras un carbono acá y fuese así, ese no es un glicol, por si acaso. Ese no es un glicol. El glicol es un compuesto que tiene varios OHs, pero unidos a carbonos distintos. Acá los OHs están unidos al mismo carbono. No es un glicol, es un gendiool. Son cositas que... Son cositas, son cositas. Que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Este no es un glicol. Este de acá... Sí es un glicol. A tu pregunta, mi hermano, esto sí es un glicol. ¿Sí, amigo? Creo que fue Frank. Frank. Este sí es un glicol. Vamos a ver eso en alcoholes. No te me estreses, por favor. A ver, criaturita, hacemos rapidito la 14. Hacemos la 14. A ver, ¿qué hay en la 14, criatura? Dice, respecto a la estructura mostrada, indicar si las proposiciones son verdaderas o falsas. Voy a dibujar rapidito. Tienes acá un enlace simple, enlace doble. Ahí está. Luego tienes simple. Luego tienes una rayita. Y ten cuidado porque a pesar de que aquí no hay quiebre, se supone que aquí hay un carbono. Porque la presencia del enlace triple. Y luego hay una rayita. Así está el compuesto. ¿Ok? A ver, es un hidrocarburo saturado. Oye, ¿qué es un hidrocarburo para empezar? ¿Qué es un hidrocarburo? Es un compuesto que está hecho solo de carbono e hidrógeno. No tiene ni oxígeno, no tiene nada. Solo carbono e hidrógeno. Y efectivamente, él solo tiene carbono e hidrógeno. ¿Y cómo sabes que solo tiene carbono e hidrógeno? La fórmula lineal nos dice que cada vértice debe ser un carbono. Y se completa con hidrógenos para que cumpla la tetravalencia. En otras palabras, criatura, están diciendo, acá hay un carbono. Acá también. Acá también. Aquí también. En cada vértice hay un carbono. En cada esquinita hay un carbono. Y se debe completar con hidrógenos. Oye, él tiene un enlace para que cumpla la tetravalencia. Tiene que tener tres hidrógenos todavía. Él ya tiene dos enlaces. Gracias. Muy bien. ¿Le falta algo? No. No le falta. Mira, ya tiene sus cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. No tienes que ponerle nada. El igual. Él tiene dos. Le falta dos. Él tiene tres. Uno, dos y tres. Le falta uno. No. Él tiene uno, dos y tres. Le falta uno. Y a él le faltan tres. Ese es el compuesto. ¿Ok? Ahora. ¿Es un hidrocarburo saturado? No. Recuerda que saturado. ¿Qué era saturado? Eso sí lo dije. Puro enlace simple. Gracias, Valery. Gracias, mamá. Solo enlaces simples. Y aquí hay un enlace triple. Y hay un enlace doble. Es un hidrocarburo insaturado. Presenta insaturaciones. Entonces, este compuestito no es saturado. Es insaturado. ¿Cómo sé que es insaturado? Existen enlaces múltiples. Doble y encima tiene triple todavía. Así que es un insaturado. Si fueran enlaces simples, sería saturado. ¿Qué más? ¿De cadena abierta? Sí. Es de cadena abierta. No es como este amiguito. Que era un compuesto cíclico de cadena cerrada. No. Acá la cadena está bien. Falsa la primera. ¿Hay tres carbonos con hibridación sp3? ¿Qué me dices en la proposición 2? ¿Hay tres carbonos con hibridación sp3? No es falsa. ¿Cómo era la hibridación sp3? Todos los enlaces deben ser simples. Ese es un carbono sp3. Entonces, ¿cuántos ves? Él tiene enlace doble. Voy a ponerle otro color. Él. Tú me dictas, ¿ah? ¿Qué hibridación tiene él? ¿Me dictas? sp3. sp3. Gracias, Badri, por apoyar a la clase. Es que me da pena cuando usted habla solo. Exacto. A mí también me da pena. Por eso te digo que trates de responder. En la universidad pasa lo mismo. Y a mí también me da pena cuando mi profe, por ejemplo, hace una pregunta y hay un silencio incómodo. Un silencio demasiado incómodo. Y es como si o no te importa, o estás volando, definitivamente estás volando, no te gusta mi clase, o de repente eres un genio y ya estás entendiendo todo a la perfección. Pero por lo menos dime, todo está claro y ya. Pero tienes que responder. Criatura, aquí, que no sea Badri, por favor. sp2. Otra persona. ¿Qué hibridación tiene él? sp2. ¿SP? ¿SP? 2. 3. 2. Perfecto. Mira. Mira, mi hermano, criatura, para que haya hibridación sp2, y eso quería que me dijeras, tiene que haber un enlace doble. Los sp2 tienen enlace doble. Criatura, él, tiene enlaces dobles o todos sus enlaces son simples. Si tú estiras a los dos hidrógenos de este carbono, ¿no te va a quedar así? Estirando los hidrógenos. Tiene enlaces simples. Solo son simples. Entonces, ¿qué hibridación tiene? ¿Así? ¿O así? ¿SP3 o sp2? 3. SP3. Gracias. Creo que, creo que no era Badri. SP3. SP3, criatura de Dios. SP3. Cuidado. Akanga, ¿qué hibridación tiene él? SP3. Gracias. Ahora sí. Perfecto. Genial. Recuerda que cuando el carbono tenga dos enlaces dobles o un enlace triple, en ambos casos, hablamos de hibridación SP. Akanga, ¿qué hibridación tiene él? Igual que esta, mira. Es idéntica, mira. SP. Aquí, él. SP3. Acá es igual. Muy bien. Es igualito. SP3. Gracias, papá. Aquí, criatura. ¿A quién se parece? Tiene solo un enlace doble. Tiene solo un enlace doble. ¿Qué hibridación tiene? SP2. SP2. Gracias, Sebastián. SP2. Acá, SP2, igualito. Y el último es idéntico a él. Todos sus enlaces son simples, SP3. Importante, entonces, que puedas saber tú la hibridación de cada carbono. Es lo más simple que te puedan tomar en una pregunta de química orgánica. Si no resuelves esta pregunta, me voy a sentir muy mal contigo y conmigo mismo también. Porque esto es lo más sencillo que te puedan preguntar en este tema. Solamente es identificar quién es SP2, quién es SP2. Nada. No hay mucha ciencia, mucha tecnología, ni mucha complejidad. No tienes que aplicar Ruffini, ni Horner, ni Cardano, ni nada de eso en ese concreto. No tienes que complicarte la vida. Entonces, hay tres carbonos con hibridación SP3. Ah, no. Yo veo cuatro. Aquí, uno, dos, tres y cuatro. Falsa, como me dijeron por ahí. ¿Presenta cuatro enlaces PI y once sigma? A ver, recuerda que los PI están presentes en el doble y en el triple. El doble tiene un PI y el triple tiene dos PI. No te olvides, no hemos hablado de triples por acá, pero en la clase anterior sí lo conversamos. El enlace triple tiene dos PI. Entonces, aquí hay un PI más esos dos PI, hay tres PI. Vamos a ver, ¿qué dice la clave? Dice, hay cuatro PI. Falso. No hay cuatro PI, hay tres PI. Descartada, también. Sería falsa, falsa, y falsa. La fórmula global, lo molecular. Sería para cerrar, para terminar, solamente hay que contar carbonos e hidrógenos. ¿Cuántos carbonos veo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Hay ocho carbonos. Hidrógenos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Hay doce hidrógenos. Esa debe ser su fórmula global, pero dice que no. No hay clave. Espérate, nos hemos equivocado en algo. No hay clave. No hay clave, ¿no? No hay clave o estoy mal. No hay clave en esa preguntita, ¿ya? La catorce no tiene clave. Todas son falsas. Típico, típico. En la pregunta catorce, criatura, todas son falsas. Entonces, no hay clave. Hasta ahí, criaturita de Dios, te ayudé. Estás un poquito ya cansado, creo. Y estás haciendo un calor horrible. En Lima. Entonces, lo vamos a dejar en esta partecita, y ya la siguiente semana, el día lunes, arrancamos con todo lo que concierne a hidrocarburos. Más vivo, más pilas. Hoy día te he sentido medio raro. Debe ser porque, porque estás con penita por entrar a una nueva cuarentena. Por eso debe ser, ¿no? Listo, gentita. Cuídense mucho, mis hermanos. Pórtense bien, protéjanse bastante, no salgan a la calle, y sobre todo apoyen en casa, ¿ok? Apoyen mucho en casa, por favor. Recuerda, que quizás tú no puedes hacer mucho económicamente hablando, pero no creo, bueno, menos mal, no soy padre de familia. Me mantengo yo, pero no tengo, no tengo bendiciones que quieran tener, pero debe ser muy complicado ser padre de familia, y peor en cuarentena. Así que debe ser demasiado complicado tener que asumir la responsabilidad de conducir una familia y sin poder salir a trabajar, en el caso en el cual tus papás tengan la necesidad de ir a trabajar todos los días. No poder ir a trabajar y estar a cargo de una familia es una carga muy grande. En lo posible trata tú de ayudar. ¿Cómo vas a ayudar? ¿Cómo vas a ayudar, criatura de Dios? Vas a ayudar tratando de ser un apoyo emocional. Te apoya mucho en casa, por favor. No te pelees con tus papás. De repente a ti se te ocurre enojarte con ellos. No hagas eso. No te odio tarde. Te odio. Están pasando por momentos, están pasando por momentos, estamos pasando por momentos muy complicados. Así que sé un apoyo en casa, por favor. Trata de darles un motivo más para seguir adelante. Trata de estudiar, de ser mejor, y ellos digan, ah, mira, Valerie se está esforzando por ser alguien mejor en la vida. Entonces, yo estoy cumpliendo como padre o como madre. ¿Ok? Entonces, apoyen mucho en casa. Y si por ahí tienes la oportunidad de comprar o de apoyar a gente que no tiene, y tú sí tienes la posibilidad de apoyar, hazlo. Mucha gente la va a pasar, la va a pasar negra en esta cuarentena, porque son gente que trabaja y vive del día a día. Si tú puedes hacerlo, hazlo. Te vas a sentir mucho mejor contigo. Cuídense mucho, mis hermanos, con estas ligeras recomendaciones. Nos vemos el día lunes de la siguiente semana. Usen mascarilla en todo momento, por favor. No queremos más contagios. Cuídense, criaturitas. Cuídense, Gracias.